¿Qué hacen aquí? ¡Este es el baño de hombres! ¡Cierto, hermana! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! Es por eso que no se veía el escenario. ¿Qué? ¡Ya está bien! De hecho, las estaba buscando. ¿Qué quisieron decir con las sombras? ¡Qué interesante pregunta! Las sombras nos rodean a todos. Son emociones de este mundo. Son energías que a veces son buenas y a veces malas. Así es. Y cuando son malas, las llamamos sombras. ¿Y todo eso qué tiene que ver conmigo? No lo sé. ¿Eres capaz de enfrentar tus sombras? Tu amigo depende de ello. ¿Cómo saben de fre... mi amigo? Digamos que tenemos una muy buena intuición. Pero, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Dónde está? ¡Espera! Entonces, no estoy loco. Todo este tiempo con las pastillas y... ¿Qué es él? ¡Nosotras no podemos ayudarte con eso! ¡Oh, venga! Tú tienes que encontrar el valor. Y entonces, enfrentar tus sombras. Por cierto, es el baño de las chicas. ¿Ah?